Nosotros vamos a empezar una campaña muy fuerte del gobierno del Estado de Veracruz, la Secretaría de Educación de Veracruz, en el tema de bullying. Por, bueno, diversas situaciones que se han venido dando, ¿no? Pero sí también el reiterarles que vamos a estar informando, llevando efecto a esta campaña a nivel estatal, y que esto conlleve, ¿no? Pero también el reiterarles que, bueno, en el caso del niño de Córdoba, no es un tema de bullying, ¿no? O sea, pero vamos de igual manera a retomarlo. Hay peticiones, hay diversas acciones que se han venido haciendo. Hay otro caso del video que está, de cómo agrede un compañero a otro, lo vamos a llevar efecto, y que también conlleva mucho la responsabilidad que tienen nuestros maestros en las aulas, ¿no? El maestro es el que debe fomentar el no bullying.